1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Hacimos mucho empeño a esto porque pues yo los años pasados me he disfrazado de payaso siempre Porque me gusta mucho pero esta vez quise hacer algo totalmente diferente Y dije espero ganar el concurso porque va a haber un concurso Y los únicos jueces que van a decidir quién es el ganador, quién es el mejor traje Serán ustedes Así es Huichín Chaquetín Ustedes van a decidir quién es el mejor disfraz y el ganador de acá Pero también otra cosa Huichín Chaquetín El ganador va a obtener nada más y nada menos que Mil pesos Mil pesitos, mil pesitos Sí sirve A ver mire a quién no le caería mal mil pedidos en tu bolsa Pues me da un Chaquetín sin más que decir Comencemos Amigos estamos a punto de entrar a uno de los cuartos más famosos Donde se han hecho 24 horas encerrados Mi venganza es esta Vale Donde dicen que espantan En realidad si han pasado una que otra cosa en el cuarto de Jorge La neta ha sido tanta la energía que se tiene aquí Pero si han pasado eh De verdad que la otra vez al 2 metros Bueno hace poco, hace como 3 días Estaba haciendo del baño Estaba sentado Y dice que pues tiene un seguro la puerta La puerta del güey no la cerró Entonces estaba semi abierta Abierta si Y en eso el seguro de verdad solito se movió En serio, se movió solito Del donde pensó que uno de nosotros Estábamos haciendo una broma Pero no había nadie más que él Y bajó corriendo asustado Sí, a decirnos que había pasado eso Que le habíamos hecho algo Y la verdad que nosotros Nadie, nadie le hizo nada Entonces vamos a entrar ahora amigos Al cuarto Donde espantan Donde pasan cosas inesperadas Está muy oscuro Muy oscuro No te vayas Vamos a ir juntitos No pasa nada Sí, yo sé que pasan cosas aquí De repente paranormales Pero Adiós y de adelante Sí, sí, sí Me da como escalofrío Venga, venga, venga Vamos, vamos No pasa nada No pasa nada Una vez aquí Jorge Jugó la Ouija con el Mega ¿Quién de los dos Va a tener un hijo primero? Hace mucho tiempo Ese video creo que ya ni existe Pero fue uno de los muy buenos De verdad ahí sí pasó algo Tenebroso Entonces amigos Vamos a descubrir ¿Escuchaste eso? No mames Ya van Mira ¿Escuchaste eso? No le creía el dos Pero yo creo que sí Sí, mi pata aquí ¿Dónde está la luz? Es en el antagú No mames Es en el antagú Amigos, vamos Abrí este ¿Listo? Tres Dos Uno ¡Gracias! Amigos, espero les haya gustado esta pequeña presentación que hicimos De que han pasado cosas en esta pequeña sala Si han pasado, que dan golpes, que hay sonidos Que de repente en la puerta del baño es muy común que te cierren el seguro Pero a los dos metros hace poco, hace dos días le pasó eso Entonces, se lo dejo a ustedes si existe o no Pero negadín, mi respeto para este traje de ver un chico Y si da miedo, ¿lo ves en lo oscuro esto? No, si va a estar muy cabrón Yo voy por esos mil pesos, voy a entrar en el personaje No sabe lo que se espera el negadín ding Esos mil pesos serán muy buenos invertidos Voy a comprar más hamburguesas, voy a invertir en mi negocio con esos mil pesos No quiero quemar mucho de mi traje Y voy a escoger una persona Y ese va a ser Weecho Para que me ayude, él sabe hacer barbas, tatuajes y de todo Vamos por los mil pesos Es una mierda Es una mierda Se está cagando ese mierda Sucio, puerco, marrano Bueno Weecho, ¿estás conmigo? Quiero que me ayudes Mira Esto va a ser parte del personaje ¿Qué pedo con esto? Quiero que me pelones, wey No, mami, neta Creo que me ayudes a hacer mi barba de leñador, wey Eh, pero ¿qué verga vas a hacer? Ahí lo vas a ver, espérate Yo no tengo idea, barba y quiero que lo pelonee Ya lo voy No, mami Vamos a ver el personaje que voy a hacer Voy por esos mil pesos Verga, si vas con todo, perdón El bol va con todo por esos mil pesos Para que te rapes, está cabrón Él sí quiere esos mil pesos Entonces, bol, ni modos, tú me estás diciendo, empecemos Así quedó el mol en su cambio de look Chequense nada más Ese me llevó No, mami No, la verdad es que Falta, falta peluca Él dijo que completo Yo no entiendo el mol Que es lo que va a hacer, amigos Pero, bueno, adiós peluca Estamos viendo el proceso del video Estoy con pura celebridad Estoy con la monja Estoy con este Pitufina Pero ahora, tope el turno del mol Que nos va a sorprender Ya está a punto de salir el mol Tú de qué crees que se va a salir Yo de un cholo El único que me imagino el mol Yo creo que va a salir De un vendedor de hamburguesas Asaltado Así como que Vergueado con una hamburguesa encima Algo así Sí, yo algo así creo también Pero bueno Yo pienso que va a salir de un pinche carne No, Javi Por anar, por anar No, no, no Vol, 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 vol Vol, vol, vol Dije que te iba a sorprender No, baby ¡MOL! ¡MOL! Te han pasado de lanza Te han pasado de lanza ¡MOL! No creo que en caso les cuesta identificar quién es este personaje quien no robó un peso para buenas maquinitas de King of Fighters es Mon Chang ¡MOL Chang! La verdad es que para mí el MOL es un contendiente fuerte para ganar los mil pesos sigan comentando a ver quién gana los mil pesos ¡Ey Nogadilla tiene rival eh! La verdad, la verdad chavos, pensé, pensé que el MOL iba a venir a hacer otra cosa pero... Te queda bien chingón ese pinche traje con la verdad Vamos a poner los mil pesos He vuelto en las tinelas Soy de ChimpaJuiz Soy el ChimpaJuiz He renacido en las cenizas, ¿no? Soy el ChimpaJuiz Soy el ChimpaJuiz y he renacido en las cenizas como un ave fennich ¡Voy por esos mil pesos! Tuve que salir de mi trabajo por eso Y espero sorprendieran a todos con el traje que... que me voy a poner a ver si... me llevo esos mil pesos a mi casa ¡Venga, CimpaJuiz! ¡Voy por eso! ¡Voy por eso! ¡Voy por eso! ¡Voy por eso! Amigos, así se ve el traje del SimpaRy ¡Oh! ¡Quedó bien, eh! ¡Está bueno! ¡Está bueno, eh! Y ahora ya tenemos a La Monja y tenemos a Álvarez ¡Oh! Dos películas, eh! Entonces, está bueno, está bueno ¿Ustedes se quedaron de acuerdo o qué onda? No, 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 no Esto fue... Ahora sí que cae quien hizo lo suyo por así decirlo Estuvo muy buena, la verdad Simpa, van a poner esos mil pesos, eh ¡Hoy voy a ganarlos! ¡Amé! Así que vámonos con el siguiente a ver qué tal es el gato Ica Vamos a ver si nos sorprende en realidad y quiere esos mil pesos Así es, chavales, no se vayan porque ahorita vienen otros trajes unos chingones ¡Oh! Los amigos, cada vez ya son más los integrantes disfrazados ¡Chéngase! es un dinosaurio ¡Oh! es como un charmandero un charizard, no? Fusionado, mira Fusionado, está chido, eh está chido su traje de Ica Se ve cómodo, se ve chingón Ahí vamos ya al charizard Anabel, la moja y Molchan 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 Amigos, ya quedan pocos participantes y la competencia está muy dura está muy reñida y pues esperemos que Jorgeis nos sorprenda con su traje Dijo que trae un traje muy chingón vamos a ver si es cierto así que espérenos los dinosaurios mira, chícate nada más yo soy un personaje de Free Fire nada que me faltó la pistola que nada ahí está amigos ahí está los dinosaurios de Free Fire vamos a ver Chequense nada más Este traje de Mimela Es un personaje misterio Lo vamos a dejar ahorita así Pues chícate, mira, le puse empeño La verdad, sí, bicho, así se la responde Me gustó la combinación, mira, mira Hasta ahora va a bailar, eso, bueno, bueno Alá, madre Ya nos encanta la calificación Y pues sigan, sigan, sigan votando Vamos a ver quién gana al final Esos mil pesotes Amigos, no se vayan porque nada más falta el huichín chaquetín Y el chacorta, van a salir con sus trajes Espero y ellos también estén chingones Y que gane el mejor huichón Amigos, yo soy Andrés Manuel López Obrador Y yo les vengo A exigir su voto Estás bien pendejo Bien pendejo Pero voten por mí, porque Si gano el premio de dos mil pesos Será repartido Ante todos los ganadores Para que esto sea justo Y no sea una competencia Sino algo sano Si yo gano Lo repartirá el pueblo Amigos, ya prácticamente Todos han pasado Solo falto yo Está muy reñida la competencia Lo veo muy duro Pero espero Les guste mi traje Me esforcé mucho Y pues ojalá Puede ganar esos mil pesitos Si lo ganamos Vamos a invertir No sé En nombre de calidad o algo Pero pues ojalá Así que Sin más que decir ¡Vámonos! Amigos Este es mi traje Elegí el hombre araña Pues a mí me gusta mucho también Espero les haya gustado Ahí en casa Y pues la verdad Es que sí Asfixia un poco Porque sí Está muy ajustado Pero ojalá Voten por mí Y ojalá Ganen esos mil pesos Porque está muy Muy reñada La competencia Así es donde Ganache que tiene La verdad Sí, guichín Pero está bien chingón Tu traje Me gustó mucho Amigos Amigos Así hemos llegado A la conclusión De este video En el siguiente video Que viene Somos Cacabate Vamos a premiar Al ganador Ustedes van a ser Los jueces Ustedes van a elegir Quien se ganó Esos mil pesos De todo Voten por mí Voten por el mall Por Jorge Pero sean justos En verdad Sea justo Quien se merece Esos mil pesos Quien se esforzó más Así que amigos Si te gustó el video Te olvides compartir Suscribirte Y activar la campanita Para que te vean Las notificaciones A tiempo De el video Que estamos viendo Aquí en Somos Cacabate ¿Tú estás då bon amigos? Yo soy El Hombre Agoraño La Moca Anabel El Arlequin El dragón de Free Fire El Otro El Free Fire 2 Y Molcha Mol, 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 mol mol Mol, mol, mol Mol, mol, mol Mol, 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 mol можете I разрazé